Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al acto por el 50 aniversario del Jardín de Infantes 902. Agradecemos la presencia del Intendente Municipal Pablo Javier Zurro, funcionarios del Departamento Ejecutivo, Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Pehuajó, José Francisco Deo, concejales, delegada municipal, al Padre Tomás, Presidenta del Consejo Escolar Hilda Farías, Consejeros Escolares, Inspectora Jefa Regional, Inspector Jefe Distrital, Inspectoras de Área, Autoridades Gremiales, Representantes de Instituciones de la Comunidad, Docentes, Alumnos y Vecinos. Hacen su ingreso las banderas de ceremonia que nos acompañarán en este acto. Se encuentran presentes las banderas de ceremonia de la Escuela Secundaria Nº 2 y Bachillerato de Adultos, Escuela Primaria Nº 19, Amexo Escuela Especial 501, Centro Educativo Complementario 804, Escuela Nº 29 y Jardín de Infantes Nº 12 de Asturias, Escuela Primaria Nº 51 y Jardín Nº 7, Parájela Josefa, Jardín de Infantes Nº 5 de Iguanato, Club Atlético Món Escazón, Club Social y Deportivo Independiente, Sociedad Española, Centro Tecubilados, Federación Agraria Argentina Filial Món Escazón, Bomberos Voluntarios, si tenemos en Escazón, y Jardín de Infantes 902, Juan Ramón Jiménez. A continuación, se realizará la recepción de la nueva bandera de ceremonia, donada por parte de las familias de la tercera sección. Se hará entrega de la nueva bandera a la directora, quien le hará entrega a la banderada o la misma. La bandera saliente se ubicará en un cofre para su resguardo. La bandera saliente se ubicará en un cofre para su resguardo. A continuación, entonaremos las estrofas de nuestro himno nacional argentino. La bandera saliente se ubicará en un cofre para su resguardo. La bandera saliente se ubicará en un cofre para su resguardo. ¡Gracias! 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 Invitaremos a continuación al Padre Tomás a que nos acompañe con sus palabras antes del descubrimiento de la placa recordatoria a la fecha. En primer lugar vamos a agradecer la bandera nacional y después vamos a agradecer la palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Con el Señor. Buenos hermanos y hermanas, vamos a invocar el nombre de Dios sobre esta bandera, sobre la placa que nos va a acompañar hablándonos de la historia de este lugar. En primer lugar, hacemos esta bendición de la bandera que nos habla de nuestro amor a la patria, de nuestro compromiso con el bien común. Nos habla de la historia de todo lo que hemos recibido de parte de nuestros antepasados que construyeron nuestra patria. Y nos han dado como herencia para que sigamos haciéndola crecer todos los aspectos de la vida comunitaria, de la vida nacional. Cada uno de nosotros lleva cierta responsabilidad de lo que pasa en nuestro país. Por eso, al mismo tiempo, como hombres de fe, dirigimos nuestros pensamientos y palabras con frecuencia hacia Dios, sabiendo que Él es el Señor de la historia. Que todo lo que somos, lo que nuestros carismas, lo que hemos logrado en la vida, es la gracia de Dios. Que esta bandera que nos va a acompañar en todos los actos y que nos habla es justamente de estas verdades tan fundamentales para nuestra vida nacional, para nuestra vida comunitaria. Señor Dios, Padre Unipotente, que eres la fuente de toda verdad y todo bien, te pedimos que bendigas esta bandera de nuestra patria argentina. Y que nos concedas la gracia de recordar nuestro deber de honrar la tierra que nos diste y en ella de servir al bien común de la familia humana que la habita. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de paz y concedernos crecer en la solidaridad y el compromiso con nuestros hermanos, sobre todo los que más sufren. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a invocar el nombre de Dios sobre esta placa que está en la entrada a nuestro jardín. También nos habla de los 50 años, de una larga historia, de este lugar. El trabajo que se realizó, el trabajo educativo, el esfuerzo de la comunidad para tener este jardín, para poder educar a nuestros niños desde los primeros años de su vida. Sabemos siempre que el futuro de nuestro país es nuestra educación, son nuestros niños y jóvenes que comienzan la vida, que hacen los primeros pasos del conocimiento de este mundo, de la realidad. Ellos después van a ser nuestros gobernantes, nuestros religiosos, docentes, trabajadores y van a conseguir el futuro de nuestro país. Agradeciendo a Dios por esta obra de educación que se realizó y damos que derrame su bendición sobre esta placa, que nos ayude en la presencia de ella entre nosotros, siempre acordarnos de nuestro compromiso con el bien común, que siempre debe primar al bien individual. Agradeciendo las notas y salutaciones alusivas a la fecha de las distintas instituciones, damos paso a la lectura de alguna de ellas. Deseamos manifestar nuestro agradecimiento por la invitación cursada para asistir al acto del 50 aniversario del Jardín de Infantes. Compromisos contraídos con antelación nos impidieron acompañarlos como hubiésemos querido en este acto tan significativo. Para ustedes y la comunidad educativa, felicitaciones y un amplio reconocimiento por la función que desempeñan en beneficio de nuestros niños cordialmente, Dirección Provincial de Educación Inicial. A las autoridades del Jardín de Infantes 902, Juan Ramón Jiménez de Monescazón, de nuestra mayor consideración, tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de remitirle copia de la resolución, declarando de interés legislativo a los 50 años de la creación del Jardín 902 de Monescazón, que fue tratada y sancionada por unanimidad en la sesión ordinaria del Consejo Deliberante de Pehuajó, el día 8 de abril del corriente año. Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlos con atenta y distinguida consideración, Secretario del Honorable Consejo Deliberante y Presidente del Honorable Consejo Deliberante, José Francisco Deo. De nuestra mayor consideración, el motivo de la presente es saludarla por la celebración del 50 aniversario de vuestra institución educativa, son nuestros deseos que continúen los logros en la calidad de enseñanza y aprendizaje. Saluda atentamente Gabriela Mandrini Bufarini, Secretaria de Asuntos Docentes y Equipo Institucional. A continuación, se dirigirá a los presentes la Directora Gladys Fernández. Señor Intendente Municipal, señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, señor Inspector Jefe Distrital, señor Inspectora del Nivel Inicial, Presidente del Consejo Escolar y sus consejeros, directoros, autoridades gremiales, autoridades presentes, docentes, alumnos, público en general. Hoy nos convoca un momento muy emotivo, de mucha alegría, felicidad, recuerdos, vivencias y todo lo que moviliza nuestro corazón por ser parte de la historia de este jardín. Historia que comenzó en el año 1965, cuando la Directora de la Escuela Primaria Número 19 ofrece la Casa Habitación de esa entidad para que funcione el Jardín de Infantes, siendo sus primeras docentes la señora Elsa Riera, la señora Elsa Goldstein y la señora Alicia Estela. Al pasar los años, su matrícula fue aumentando y fue transitando por varios locales, en el Salón de Apicultores, en la Casa de la Señora de Mora, en un sector del cine, hasta que en el año 1982 se trasladó y funcionó transitoriamente en la ex estación de ferrocarril. A medida que pasaban los años, surgía en la comunidad la esperanza, el anhelo y la necesidad de contar con el edificio propio. En 1983, la Asociación Cooperadora decide dar el primer paso, formando una comisión de apoyo y se planifica la construcción del nuevo edificio. Luego de varias gestiones, en 1984 se abren los primeros cimientos y a través de campañas de donaciones, colaboración de la comunidad, instituciones, autoridades educativas y municipales, se logra en el año 1987 la tan ansiada obra que hoy muchos niños pueden disfrutar. En el año 1992 se decide buscar un nombre para el jardín. Por sugerencia y elección de la comunidad educativa, surge Juan Ramón Jiménez. Hoy estamos cumpliendo 50 años, acompañados de muchos afectos y personas muy cercanas a la institución que con esfuerzo, dedicación y cariño han construido en el tiempo nuestro querido jardín. Este jardín que día a día ofrece a los niños experiencias formativas y desafiantes, abriendo las puertas de nuevos conocimientos. Este jardín que nos brinda gratos momentos únicos e irrepetibles. Debo agradecer a las familias por su participación y apoyo permanente, a la Asociación Cooperadora pasadas y la presente, al maravilloso equipo docente que ejerce la tarea diaria fundada en el respeto, el compromiso y la responsabilidad que implica enseñar a los más pequeños. Y a los protagonistas principales, los alumnos, los de ayer y los de hoy, porque gracias a ellos este jardín existe. A los ex-docentes hoy jubiladas, que son nuestros mejores referentes, gracias por acompañarnos. Y para culminar, no puedo dejar de mencionar a aquellas docentes que no las tenemos físicamente, pero siempre permanecen en nuestros recuerdos, que construyeron y han dejado sus huellas en la historia de esta institución. A todos, muchas... Muchas, pero muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial. Gracias a las autoridades por acercarse. Muy feliz aniversario, querido Jari Leinfandis. Acto seguido, escucharemos las palabras a cargo de la primera docente del jardín, la señora Elsa Riera. Doy gracias a Dios por permitirme compartir este momento tan emotivo con ustedes. Momentos que ese día, cuando comienza a funcionar el jardín, un 27 de agosto de 1965, me parecía algo muy remoto, lejano, pero que al fin llegó. Tengo recuerdos hermosos de esa época. Funcionó en mi casa, por cuatro años, un jardín. Pero cierto día, llegó la señora de Giacomotti, inspectora de primaria, comunicándome la creación de un jardín oficial. No había maestra jardinera y me proponía la dirección del mismo. Por supuesto que acepté. Y en compañía de Elsa Goldstein como maestra y Alicia Estela, preceptora, nos instalamos en la casa habitación de la escuela número 19. Nos mudamos con los chicos, la mesa, los banquitos, el sub y baja, al único que dejamos en casa fue al juguetón, al perro gario. Era nuestro primer trabajo. Teníamos muchas ganas de llevar adelante este desafío y de oír los consejos de la señora Lela, directora de primaria y de chiquita por domingo del secundario, sobre todo en la parte administrativa. A pocos días de su inicio, llegó un gran camión y con alegría vimos cómo descargaban mesas, sillitas, atriles, tazas, ollas, de todo. El jardín ya estaba mueblado. Pero había otra sorpresa. Alguien más se unía a nosotros. La querida Mabel Pareja, que se inició como auxiliar en este jardín y en él se jubiló. Ella es una columna muy importante de este lugar. Sabe de su historia, las mudanzas y tendrá miles de anécdotas. Es y fue muy querida por todos los que pasamos por este jardín, docentes y alumnos. Se formó también la primera cooperadora. Era excelente. La encabezaban Manolo Berrocal y Noemí Martínez. Estas, junto a los padres, eran un apoyo incondicional como han sido todas las cooperadoras que pasaron a través de estos años. Con los padres siempre presentes y el personal, han contribuido al progreso de esta institución. El otro día visité el jardín. Cuando me retiraba, levanté la revista y me emocionó ver el cofre que guarda la bandera de ceremonia. Él también cumple 50 años. Lo entregó en la escuela número 9 de Pehuajó el ministro de Educación y fue recibido por Ariel Arguero, alumno del jardín. Pensando en este cofre, aunque es un objeto material, ratifico mi profundo agradecimiento a todo el personal que se desempeñó en este lugar, haciéndolo crecer y manteniendo su identidad. Los que ya partieron, los tenemos en nuestro corazón. Mi reconocimiento a todos los que hoy están en actividad, cooperadora y padres que tanto han trabajado para festejar este aniversario. La convocatoria a los seis alumnos ha sido una gran movida. Algunos viajaron desde distintos puntos para fotografiarse con sus compañeros. En ese momento, creo en todo, se habrá despertado el niño que llevamos adentro, evocando anécdotas de aquella época tan lejana, pero que nunca se olvida. Y a los chiquitos, que son los más lindos del jardín y tienen el honor de ser alumnos en el año de su cincuentenario. Orgullosa de que entre ellos se encuentra Emilia, un pedacito de mi familia. Quiero invitarlos a todos a decir fuerte, como saben hacerlo, ¡Feliz cumpleaños, Jardín! ¡Feliz cumpleaños, Jardín! Continuaremos ahora con la entrega de presentes a las primeras maestras a cargo de la directora del establecimiento. Las maestras distinguidas en esta oportunidad son la señora Elsa Riera, la señora Elsa Goldstein y la señora Alicia Estela. Seguidamente se realizará la entrega de certificados A la primera promoción de alumnos año 1965 Invitamos así a la promoción de 1965 a acercarse A recibir el reconocimiento y el aplauso de todos los presentes Bueno, muy buenas tardes a todos Me voy a permitir decirles unas palabras Y seguramente la mayoría de los mayores que me están escuchando Se imaginarán de quién me estoy acordando en este momento Con tanta escuela, tanto guardapolvo De mi mamá de Bubi Pero bueno, así es la vida Solo tengo en el recuerdo, en la sobería de la familia Riera Al ruido de los sifones cuando nosotros estábamos al lado Y me acuerdo de Gary, que no era tan manso como Elsa dijo Y les voy a contar una pequeña anécdota Hace unos cuantos años atrás Con un gran amigo de Monescazón Que es primo hermano de María Elvira Con Carlitos Norris, un gran amigo En una noche de sobremesa Nos hicimos una pregunta El arraigo se pierde Y estábamos ahí, palo y palo Y hoy me di cuenta que no Que realmente Uno lleva en el corazón A todas sus maestras A todos sus amigos A todas las familias Y yo sé que las maestras de hoy Y todas las que pasaron Y las que van a venir Le van a inculcar el mismo amor Que las maestras me inculcaron a mí Gracias a todas A continuación Será entrega de diplomas A ex docentes Docentes y auxiliares Gracias Muchas gracias A todos Gracias Casi olvidando Como de todos En mi país Pero en mi corazón Gracias Señor Gracias Gracias Esto es historia Esto es historia ¡Dios, dios, dios, dios ¡Dios, dios, 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 dios ¡Dios, dios, 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 dios Invitamos ahora a dirigirse a los presentes A la inspectora de nivel inicial Liliana Fusini Buenas tardes Bueno, yo quiero felicitar A esta institución Por los 50 años El 50 aniversario La cual lo dice el logo 50 años apostando Y trabajando Por la educación El nivel inicial Es una experiencia En el jardín de infantes Única y repetible Que tiene un alto valor educativo Entonces es importantísimo Que los niños Concurran a instituciones educativas De nivel inicial La educación formal temprana Tiene dos finalidades Una es incluir Y otra es reconocer El primer derecho De los niños Es aprender El derecho a aprender A que le enseñen Y el segundo derecho Es que confíen en él Que se confíe En lo que él sabe Y en lo que él puede aprender Y la capacidad que tiene Para el aprendizaje Entonces con estas palabras Yo quiero decir Que el nivel inicial Constituye una unidad Pedagógica Donde todos los niños Vienen a aprender No quiero Seguir hablando mucho Porque la verdad que Tanto el discurso De la directora Que fue Hermoso Como el discurso De la ex docente Y también de un ex alumno Eso simplifica todo Con experiencias propias Lo que significó La experiencia del jardín Y tantos años 50 años Así que bueno Felicitarlas a todos Y además Destacar Que este año Especialmente En el jardín 902 De Mones Casón Tuvo la posibilidad De participar En la feria regional De ciencias y tecnología Las docentes Junto a sus alumnos Trabajaron con un proyecto Que se llama Se llama Se llamó Se llama Infografía del cine Cuello negro Fue muy bien recibido En la regional Porque obtuvo Un alto porcentaje Así que eso significa Da la pauta De que se están haciendo Las cosas más que bien Felicitar a todo el personal Al equipo directivo A los docentes A los chiquitos A los alumnos A toda la comunidad Educativa Y a toda la comunidad En general De Mones Casón Felicitarlos Por este cincuentenario Así que adelante Muchas gracias Acto seguido Disfrutaremos De un número A cargo de los alumnos Hace cincuenta años Que se creó A cargo de jardín Debo de caso El mar El mar El lugar El se fusionó El arte El cine Y la canción Y de pronto Su edificio Nación El jardín Y todo lo que se ve Señoritas Niños Fue muy bien Ayer En lo que atesora Tu corazón Inocencia pura Y diversión De la mano Que te quiere ayudar Cuando solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Y los sueños Somos tan distintos Iguales Somos el que siente Y el que no está Somos tan distintos Iguales Somos el jardín De cien no dos En cuanto la risa Y la emoción Somos el jardín De cien no dos En cuanto la magia Y la canción Todos somos ¡Juntos! Somos tan distintos Iguales Iguales Somos el jardín De cien no dos Somos tan distintos Iguales Somos el jardín De cien no dos De cien no dos El cuento La risa Y la emoción Somos el jardín De cien no dos El cuento La magia Y la canción Todos somos ¡Juntos! A continuación Será lectura De una poesía Realizada por el señor Tito Rosales A cargo del profesor José Luis Zopi El título de la obra Del compositor Tito Rosales Oriundo de esta ciudad A los cincuenta años Del jardín de infantes 902 De Monescazón Cincuenta años de vida Del jardín de infantes De Monescazón ¡Qué gran acontecimiento Nos da hoy Esta institución! Cincuenta años Que está en nuestro pueblo Este ámbito De corazón grande Segundo hogar De los niños Con las señas Como sus madres Cuantiosas viviendas Infantiles Permanecen en él Arrasignadas Infinidades de sonrisas Cuariles Están En sus alitas Coloridas Y cobijadas Grandes momentos Deambulan en él Recuerdos Sucesos De un ayer Que hoy Están presentes A la mente De todo hombre Y de toda mujer Y de toda mujer Viven en él Transitan Las labores De las señas Que le dieron vida En estos cincuenta años A pura vocación Y empeño Cincuenta años de vida Cincuenta años de historia Que no los mató el olvido Están vivos En su memoria Los niños de hoy Hoy sus alumnos Se sienten afortunados Se sienten muy felices Al ver A su lugar Homenajeado Los niños de ayer Hoy ya adultos Se sienten otra vez Niños Y le brindan a su jardín El más grande De sus cariños Qué bello es este jardín Hoy vestido Todo de fiesta Hoy A cincuenta años De su maravillosa gesta Qué bello es este jardín Con tus cincuenta años cumplidos Y percibir Que te aman tanto Tus protegidos Niños queridos Qué bello es este jardín Con tus cincuenta años Cincuenta años en flor Y presenciar El monescazón Que frena Su amor El jardín de infantes No es un lugar Lleno de niños Con un hábitat rebosante De pureza Y de ternura Jurado día a día Por el buen amor Y el más puro Y sano cariño Tito Rosales Procederemos a continuación Al retiro de las banderas De ceremonia Que hoy nos acompañaron Ellas son Escuela secundaria Número 2 Y bachillerato de adultos Escuela primaria Número 19 Anexo Escuela especial 501 Centro educativo Complementario Número 804 Escuela número 29 Y jardín de infantes Número 12 De estudias Escuela primaria Número 51 Y jardín Número 7 Parajo de la Josefa Jardín de infantes Número 5 De Guanaco Club Atlético Monescazón Club social Y deportivo Independiente Sociedad Española Centro de Cuidados Federación Agraria Argentina Filial Monescazón Bomberos Voluntarios De Moripazón Y jardín de infantes 902 Juan Ramón Jiménez ¡Aplausos! Agradeciendo la presencia De todos ustedes Damos por finalizado El acto Tengan ustedes Muy buenas tardes ¡Vamos todos! Que los juntas Feliz 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 Feliz